hola gente bienvenidos a nuevo video de motorsport planet vamos a hablar el día de hoy de la escudería de maranello de la escudería ferrari ya que tuvo un fin de semana complicado en el gran premio de brasil con lo cedido en la lucha por el campeonato constructores que perdieron un poquito de terreno con el equipo maglaren bueno vamos a estar analizando qué hay detrás qué es lo que pasó y qué es lo que esperan para lo que vienen porque por parte de la escudería de maranello no dan por perdido el campeonato constructores antes de invitar a suscribirte al canal dejamos like activar esta campanita si no te perdes de nada y ya nos metemos con la información de como dijimos un fin de semana que termina ese envión que traía ferrari ganando en hosting ganando en méxico descontando muchísimos puntos en el campeonato de constructores llegaban a un fin de semana que obviamente no se veían como favoritos debido a la característica del circuito pero las condiciones durante el fin de semana realmente lo que pasó más que nada el domingo con la cantidad de lluvia terminó perjudicando a la escudería de maranello en su lucha por el campeonato de constructores bueno el quinto puesto de charles cleric por ahí puso un parche o tapó un poquito lo que podría haber sido creo yo una pérdida aún mayor de puntos en este fin de semana que maglaren se veía muy fuerte ya desde el día del sprint no el día sábado le marcó una diferencia bueno con lo que terminó el día domingo la carrera ahora la escudería está a 36 puntos de los de walking con tres carreras por delante y creen que por ahí todavía es posible no al final de la carrera en el gran premio de brasil en san pablo en interlago se le preguntó a ferrari basador que es lo que había pasado no que es lo que esperaba cómo van a encarar ahora estas últimas tres carreras recordemos que después de triplete hay un parate dos semanas y después viene otro triplete más en las vegas inicia ese triplete y es donde ferrari se vio muy fuerte la temporada pasada y se esperan que este fin este esta temporada no realmente sean los favoritos no como hemos visto en las callejeros ferrari va muy bien por ahí en donde curva lenta es donde manda la única gran duda por es un tema de temperatura creo yo que puede llegar a afectarlos un poquito pero están confiados en ferrari sobre lo que está por venir así que en cuanto a toda esta situación habló frerick basador y dijo lo siguiente seguramente podríamos haber conseguido más puntos y carlos hubiera llegado a la meta y si hubiéramos tenido mejor sincronización en la parada en boxe con charles pero creo que al final no habría cambiado mucho fue más el hecho que esperábamos un tiempo diferente y eso afectó a la presión de neumáticos también lo vimos con maglaren que fue muy rápido al principio del steam y luego fue perdiendo rendimiento y lo mismo ocurre con el pin había que tomar decisiones y creo que las cosas no fueron a nuestra elección pero no es una catástrofe para el campeonato volveremos más fuertes en las vegas en general las últimas tres carreras han ido bien creo que somos el equipo que más puntos ha sumado y eso es importante para nosotros es una buena preparación para las tres últimas carreras de la temporada luego en las vegas sabemos que tendremos mucho mejor ritmo que este fin de semana y que tendremos que sumar muchos puntos así que será hasta Abu Dhabi y será una buena lucha entre los cuatro primeros de equipos luego quiero felicitar al pin porque han tenido una temporada muy difícil y hacer un resultado como este fantástico bien están las palabras de baseur recalcando por ahí que incluso lo que pasó con Carlos Sainz en el accidente que tuvo terminó perjudicando aún más obviamente terminaron sumando con solamente Charles Leclerc en la sprint Sainz estuvo desaparecido Leclerc fue el que más o menos trató de aguantar a Max Verstappen después gracias a la penalización sumó un puntito más limitando bastante los daños contra el 1-2 de Maglaren y en la carrera del domingo en la que se complicó Maglaren con un tema de estrategia prácticamente y obviamente errores de su piloto recalcando por él los de Norris también Piastri que tuvo errores y los terminaron perjudicando bueno Leclerc en lo que no fue la mejor estrategia cuando lo metieron en boxes quedó atrapado en tráfico logró remontar un poquito y eso salvó un poquito justamente los muebles teniendo en cuenta que Sainz rompió su Ferrari tanto en clasificación como en carrera cuando venía luchando para entrar a los puntos después de tener una largada desde el pitlane debido a que ya después del accidente de clasificación aprovechó para también cambiar los componentes de la unidad de potencia y eso creo que es un plus que le puede dar a Carlos Sainz de cara al fin de semana de Las Vegas donde sabemos que la potencia es muy importante es un circuito que tiene rectas muy largas y ahí puede marcar la diferencia tener una unidad de potencia fresca así que creo que también la decisión que tomó Ferrari el día domingo previo a la carrera fue más que nada pensando en este triple header que se viene y aprovechando la mala clasificación que tuvo el piloto madrileño como dijo en general las últimas tres carreras le han ido bien del triplete son los que más puntos han sumado como digo dos victorias incluso recortando muchísimos puntos a McLaren por ahí si no pasaba todo lo que pasó de la lluvia yo creo que en piso seco Ferrari iba a perder aún más puntos con el equipo McLaren en el gran premio de Brasil así que creo que por ese lado taparon un poquito los parches y obviamente le quedan tres carreras en las cuales yo creo que Las Vegas y Abu Dhabi va a ir bien Ferrari puede pelearle tranquilamente a McLaren y en Qatar puede sufrir creo que es la que más pueden sufrir así que veremos ya como resulta esto necesitan sí que no pase lo que pasó en Brasil donde Sainz estuvo un poquito desaparecido bueno necesita que esté ahí cerca de su compañero de equipo de Charles Leclerc porque vimos que en Brasil sobre todo en la sprint Piastri dio un pasito adelante a ayudar a su compañero después el día de domingo se complicaron ambos McLaren pero la realidad es que si realmente están los dos McLaren ahí se le complica aún más a Ferrari así que trabajo por hacer como dice bueno felicitando obviamente al Pino que bueno es francés tiene un poquito de corazoncito por ahí baseor pero realmente están contentos y creen que no dan nada por perdido a ver es un detalle es un abandono de alguno de los dos pilotos también hay otros equipos que van a ser factores Overstapen termina siendo un factor porque Merced estaba bastante complicado Russell por parte de ellos salvo un poquito los muebles Hamilton ya está con la cabeza puesta justamente en la escudería de Manolo y en lo que va a pasar en la próxima temporada así que sin dudas creo que en Las Vegas van a ser los favoritos la temporada anterior perdieron el gran premio perdieron la posibilidad de la victoria con Charles Leclerc debido a un error de estrategia cuando no lo pararon esa segunda vez que si los demás equipos pararon y ahí terminaron con un Leclerc que relanzó con neumáticos duro usado y eso le terminó sacando esa posibilidad de lograr la victoria que recuperó el podio o recuperó la segunda posición del podio sobre el final de esa gran maniobra Sergio Pérez pero sin dudas es un fin de semana en el cual tuvieron que limitar daños con todo lo complicado que fue están positivos por parte de la escudería Ferrari y van a tratar de aprovechar ese gran potencial que tiene el SF24 sobre todo en las curvas de baja velocidad en Las Vegas tenemos una recta enorme recordemos que el año pasado sufrieron muchos daños con todo lo que pasó con Carlos Sainz que eso les terminó afectando después en el campeonato de constructores en perder esa posición con Mercedes sobre el final porque lo que pasó en Las Vegas terminó afectando a ese fin de semana de Carlos Sainz y terminó perdiendo por dos puntitos el campeonato de constructores entonces va a tener que salir todo de manera perfecta para la escudería para poder descontar al equipo McLaren que venían con un gran envión como dijimos se paró un poquito pero vienen estas dos semanas para terminar de analizar todo recordemos que ellos iban a traer un paquete de mejoras para el gran premio de Estados Unidos lo retrasaron a México después en México no lo llevaron y terminaron este triplete sin mejoras porque realmente lo que vieron en Estados Unidos estaban muy cómodos y hoy en día es prácticamente el auto que está con el McLaren ahí a la par dependiendo del circuito a veces va mejor a veces va un poquito peor pero creo que los dos mejores monoplasas hoy en día son el SF24 y el MSL38 y detalles pueden marcar esa lucha como digo depende de Sainz creo que tiene que estar más cerca de su compañero de equipo eso va a ser algo bastante positivo recordemos que McLaren el año pasado tuvo un fin de semana muy complicado en Las Vegas así que va a ver Ferrari si puede aprovechar eso lo único que por ahí puede condicionar un poquito es el tema de las temperaturas que sabemos que se corre de noche baja muchísimo la temperatura y eso es una debilidad que ha tenido Ferrari como dijo por ahí hablándonos de este fin de semana que el tema de los relanzamientos de poner en temperaturas neumáticos en Brasil con la lluvia les terminó costando un poquito más también así que va a ser clave eso si solucionan eso para Las Vegas los de Maranelo sin dudas van a ser el equipo a batir cierro por acá con este video dejando un comentario de que opinas suscríbete al canal deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet adiós Chau Chau